En mi humilde opinión, lo mío es un poco más crossover, ¿no? O sea, no es estrictamente heavy metal. Y menos en los 90. Yo mañana tendría que estar abriéndole al viejo. Soy el que empezó a romper los huevos con este tipo de cosas. Y eso es heavy metal. No, nunca fue, ni a palo. Tuvo cosas como... Heavy metal hacía yo en el 84, en el 85. Pues ya fui... En el caso de Asesinos, es un disco que... A ver, salió, para variar en cassette, pero independiente. Y en una época que... Acá... A ver, en realidad Asesinos iba a salir por monitor, ¿no? O sea, como instinto salvaje. Pero en ese momento monitor, nada, desaparece. Desapareció. Se va a Carbone, se va a Tabarecouto, se van a Chile, eso desaparece. Nosotros teníamos el contrato firmado. Ya habíamos ido a hacer unas pruebas en un estudio acá. Y de esas pruebas previas a Asesinos sale el mal dolor y bólidos violentos. Claro, que igual una ensalada, eso. No, no, en ciertos días también lo mismo. O sea, en ciertos días va en una ensalada y lo otro nunca se editó, excepto en una ensalada en Buenos Aires, bólidos violentos. Cuando pasa eso, yo quedé tipo Pampa y La Vía. El grupo quedó en vía muerta. ¿Y cómo era? Ustedes venían, eran una banda que si bien hacía años que no estaba haciendo heavy metal, estaba muy relacionada con el ambiente del metal. Al punto que el instinto salvaje, si bien marca un quiebre con el viejo cross, el antiguo cross, el que estaba en el imaginario colectivo, todavía tenía como punto de conexión que por ahí hacía que el heavy metal fiel se siguiera agarrando esa banda. Ahora el asesino destruye toda esa mirazón con el metal. No tanto, no tanto. Ya a partir del instinto, mirá que las cosas empiezan a, viste, ya la gente, bueno, cuando vos salís con esto de hip hop y New York Dolls y todo eso, la gente dispara. Porque te querían matar, o sea, a vos no disparás. Te querían matar directamente e ignoraban el asunto. Yo me acuerdo con un vestido de dorado. Claro, además me gusta, vos sabés, me gusta la psicodelia, además, yo qué sé, agarré para el lado donde me iba a mí. Yo, viste, no iba a agarrar para el lado de Metallica. Lo siento, a mí me gusta esto otro, o sea, me gusta el rock más sexual, más rock, una actitud más cruzada con el punk. O sea, siempre tuve esa impronta, pero bueno, más, aún más, ese híbrido. Es un híbrido. ¿Qué es ese rock? Se puede catalogar. Yo qué sé, hay gente que le dice Raw Power por el tercer disco de los studios. Pero es killer rock. Y Asesinos es eso, básicamente, con algunas cosas quizás un poco más pesadas, otras no tanto, pero yo qué sé, viste. Era eso lo que estábamos haciendo. Yo venía de estar en Buenos Aires y venía con la cabeza totalmente metida en eso. Y bueno, es lo que quedó. Debería haber ratas en mi piel Sucias escapandras que me protejan del agua Debería ser un malabarista Haciendo equilibrio en un circo de idiotas Ser un rolling stone Y tirar un televisor Sacarme una foto en Marte Tener la sensación de subir al Olimpo Sacarme una foto en Marte ¿Y vos qué pensabas de Cross en ese momento? ¿Para vos era de culto eso? No. Porque también hay que reconocer que Cross es el tema más fuerte que vos Ni siquiera ahora me considero de culto Pero es algo que es más fuerte que vos también, ¿no? En el sentido que si no, quizás no lo estuvieras haciendo ¿Por qué lo haces? ¿O por qué lo hacías? Porque nunca pude parar de hacerlo Aún, digamos que como negocio no es muy bueno Pero nunca pude parar de hacerlo Porque es una pulsión Es algo que tiene que ver conmigo Conmigo Ya, o sea, empecé en esto a los 14, 15 Imaginate Ya no, no, no Hace un momento de... O sea, quise dejar de tocar De hecho dejé de tocar un tiempo Pero al final volvés ¿Eso es la droga más fuerte que probaste? El escenario es la droga más fuerte que probé Creo que ese es el motivo de que haya mucho... No solo el dinero Que haya muchos abuelos hoy día Sobre el escenario todavía Gente que podría estar tranquila en su casa Disfrutando de sus 70 y pico de años Porque el escenario es una adrenalina fuertísima Yo te diría que por eso O sea, si lo relacionamos con algo químico Es de lo más fuerte que existe Y además natural Ahora, vos también otra vez hablabas que Hasta en un momento de tu vida Vos te habías tenido que aprender O no habías tenido más remedio que separar A Marcelo El tipo que está sentado acá enfrente De Marcelo Cross Que era el monstruo que vos soltabas arriba del escenario Que en un momento se confundieron esas dos personas Y que Marcelo Cross era el personaje que dominaba Toda la vida de Marcelo Claro, sí Y las sensaciones eran las mismas en ese entonces En cuanto subiste al escenario Mirá, en realidad Lo que sucede es que yo vivía las 24 horas El personaje vivía las 24 horas O sea, no quiero poner como personaje Quiero poner como mi parte Quizás la parte del personaje un poco autodestructiva El lado salvaje, digamos Pongámosle Vamos a ponerle de esa manera Pero Con el tiempo Y si sos medianamente Sagaz Te das cuenta que Por lo menos en el tipo de gente como yo Para poder sobrevivir Tenés que justamente Aprender a sobrevivir Y para aprender a sobrevivir Tenés que separar ciertas cosas Si vos bajás del escenario Y te seguís pensando que estás arriba Y bueno, eso también Lleva a que mucha gente Bueno, se coma a sí mismo Y se coma la historia Y se... Hasta... Bueno, hasta hay gente que se cree que hasta Es talentosa y todo Imagínate Este... Entonces eso es una Como que tenés Cuando yo A mí me costó Aprendí a Digamos No separar las historias Porque siempre soy yo Es lo mismo Pero Administrar energía Claro Lleva a que eso Solo Fijate Es precisamente Eso Eh 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 Hay un material nuevo grabado, ¿qué pasa con eso? Y estoy en ese proceso de terminarlo, ¿no? Ya, digamos que está ahí y estoy redondeando. ¿Y por dónde viene eso? ¿Está más cerca de Asesinos o más cerca de un trabajo anterior o más cerca de qué? Yo no lo puedo, no me puedo clasificar mucho. Creo que es un laburo maduro y como hay muchas canciones que fueron hechas, por ejemplo, a ver, fue a la gravedad, fue hecha en la época de Instinto Salvaje, se va a incluir acá. Y nada, es el mismo espíritu. Hay canciones nuevas y hay canciones... O sea que es una especie, imagínate, si lo tengo que definir de alguna manera, un instinto salvaje pero mucho más maduro. Porque los tres estamos más maduros musicalmente, como personas, a todo nivel, espiritual. Entonces, podría definirlo como eso, imagínate Instinto Salvaje pero más... ¿Ya tiene nombre la criatura? No, no, estamos... Sí, yo tengo nombres, pero todavía, o sea, estoy cerrándolo. Estamos cerrándolo, o sea, ya hay... Gran parte del trabajo está hecho, pero bueno. Bueno, yo tengo un estudio en Buenos Aires y estoy haciendo las mezclas y nada, sigo haciendo todo yo mismo, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. En ese sentido. Entonces, estoy haciendo las mezclas, viendo que el laburo salga cuando... Cuando tenga que salir y como tenga que salir. Sí, y de la mejor manera y, viste, realmente, creo que los temas que pusimos están bien. O sea, a mí me gustan, ¿no? O sea, a mí, a Álvaro, a Daniel, o sea, fue... Laburamos, ensayamos mucho en el disco nuevo. Y como hacía muchos años no editábamos nada, bueno, hay que tomarse su tiempo para que trate de salir lo mejor posible y, ¿no? Y que... más cuando depende de uno. Pero bueno, por ejemplo, no puedes salir tan rápido como yo quisiese, pues yo también tengo mi trabajo. Hay que comer. Yo tengo que... claro, yo no es que, viste, no soy Floyd, que me mandaron tres meses a encerrarme en Abbey Road y listo. Y después sale todo hecho. Y la tapa, hablo con hipnosis y ya está. Me presentan 20 proyectos. No, es todo, como siempre, hacélo vos mismo, con la colaboración del sello, con la colaboración de todos, pero al mismo tiempo ya te digo, yo tengo que comer, no vivo de cross. Entonces no puedo hacer todo lo rápido que quisiera. Pero está. Está. Está ahí y va a salir el año que viene. Ahora este año, ¿no? O sea, el 2017 va a salir. Bueno, la dejamos por acá y la seguimos en 2017 con ese material nuevo a la mano. Sí. Ya te tomo la palabra. Sí, es que... Yo mismo me... No sé cómo explicártelo, o sea, me exijo... Me mentalizo para que salga ahí. Y que está, está, está todo, tengo que... Está. Finalizar. Que no es menor. No es menor. No es menor, pero lo importante es que está. Bueno, Marcelo, nos vemos entonces el año que viene acá mismo. Bárbaro Jorge.